Como la luna Como naufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra Por la noche los caminos Amiga Tutun Tutun Amiga, I love you, Tío Calo I love you, Tío Calo I love you, Duke I love you, Duke I miss you I love you, Duke I love you, Duke I love you, Duke I love you, Duke